Sí. Yo me quedé con ellos, yo me quedé más en el campo porque yo, de allí, de donde todos nosotros estábamos comiendo, que el teochano tiene la calzada, de palo, que al lado hay un restaurante, ¿te acuerdas? Que de ahí se fue Ponce. Sí. Y se hizo Santisabel también. Yo me pasaba ahí, bajando de allá el suelo ahí, y me dejando para allá para Santisabel, y yo no me acostumbraba mucho, y yo lloraba mucho, porque yo quería estar en Santisabel. Me mandaba para allá, la temporada de café, me mandaba para allá, y yo le cerro el café, para Santisabel, y cuando era la temporada de correr café, me mandaba a pedir otra vez. Y yo me paraba a la plaza de Ponce, y me acuerdo que todos, todos del campo venían yegua, en caballo y en muro, a comprar compras en Ponce, para, para la semana. Todas las semanas venían, todos los sábados venían a hacer compras, al pueblo, con yegua. Me mandaba a pedir una yegua, y el caballo, y tenía una mula, y la mula ya ponía los dos sacos de compras, andó otro uno a dos y la uno. Eso era para la semana. Y eso, son tiempos bonitos, la mayoría me dicen. Yo digo, pero si el tiempo viene a patar otra vez, de verdad que sí. Son tiempos que uno gozó, que uno se desvirtió, que uno, que los vivió, y ahora, después de que el viejo uno, dice a coño, si fuera un tipo de antes, caballo, que el tipo de antes. Antes se dormía, con las puertas abiertas. Y el vecino, todo el mundo, con las puertas abiertas, y nadie se metía en las casas, nada. Nada. No había crímenes casi. Ni crímenes había nada. No había crímenes. No había robos, ni nada. ¿Viste? Pero venían pobrecitos, sin luz. No había agua. En el campo no había agua. Traían agua, traían agua de pueblo. ¿Sabes esos trozos de gasolina? Sí. Esos agua, traían agua. Para 15 días, a cada persona le daban un don de agua, a cada persona, porque no había muchas personas que habían ido en mi barrio, donde eran muy en el campo. Entonces, mi abuelo, hace unas cosas así, unas cosas, ajá, vaya, así. Una cosa así, sin esto, una cosa así, de zinc, ¿sabes de zinc? Sí, zinc, el material de metal. Metal, metal. Sí. La casa era encima de zinc, encima de zinc, de madera, la casa de madera. Ajá. Entonces, pobrecita así, pobrecita así, a la torre de zinc, ponían esto así, para poner el agua lluvia. Ponían ahí un dron, así, un pipón, y poner agua lluvia. Esa agua lluvia era para lavar ropa. Ah, ok. Esa agua era para lavar ropa. Ah, ok. Ahí caía el agua, y se conectaba, y se usaba para lavar ropa. Para lavar ropa. Para lavar ropa. Sí. Entonces, algunas veces, cuando no hay mucha agua, tengo que bañar al río, para quebrar. Mmm. Qué lindo. Un poquito de salón en el campo. En medio. Precioso. Aquí era el campo. En el campo la veía más sabrosa. Sí, también. Tanto tiempo lindo, hombre. Yo pasé. Como el tema de la avispa, mi abuelo hacía guitarra. Hacía tambores. Hacía una canasta. ¿Sabes el somero que yo tengo ahí? ¿De qué es? El somero que yo tengo ahí es el de paja. Sí. Hacía canastas de ese material. El material en el campo, que lo sacaba, un vejuco. Lo pelaba. Eso era bien duro, como una soga. Sí. Y él hacía las canastas con el café. Sí. Le hacía esto. Se puede hacer el mango aquí. Las canastas las hacía. Le hacían las canastas a cada uno. Las canastas para comer café. Café, 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 café. Mi abuelo, yo, y la tía mía, el agua de mi abuelo. Los otros tres. Y mi tío Rubén, el tío Moncho y los otros dos. Con el café en otro sitio. En otra finca de otra persona. Que se llamaban Las Colzas. Las Colzas. No sé cómo se llaman así. Las Colzas. No sé si es un apellido o eso. No sé. No sé cómo hacerlo. Pues mi tío y yo. Mi abuelo, yo y mi tía. Y Rubén. Siempre estaba teniendo café. Siempre estaba teniendo café. Siempre estaba teniendo café. Café. Y a veces cuando yo bajaba. Había mucho guineo maduro en el piso. Más tenía guineo caída en el piso. Comía de ratón por encima. Y aguacate. Se caía el aguacate. Nadie los cogía. Eso es aguacate. Y nosotros ya vamos por la mañana. Mi abuelo hacía tortas de leche de trigo. Tortas fritas, dulces. Y le daba un poquito de sal. Y a la hora de. No había leche con dos veces. Porque tenía que poner la leche. Eso consistía. Y le daba un café preto. Y le daba una bolsita con unas tortas. Y el café preto. Un termo cada uno. Y entonces a la hora de lunch. Le daba una torta. Y le daba un poquito de sal. Con aguacate. Y le daba una torta con aguacate y café preto. Torta, aguacate y café preto. Y eso es lindo. Es lindo. Es lindo. Un momento. Eso vivía bien. En el campo. No había polución. No había gasolina. No había puesta de chimenea. En el campo. Sí. El campo era saludable. Es saludable. Muy bueno. Sí. No había polución ninguna. Claro. No había carros tampoco. No había carros allá arriba. Entonces eran caballos y muras y yeguas. No había carros. Sí. Pero no era donde está de Margarita vive. Ahí no. Era bien arriba de ahí. Margarita vive. Se llama la yuca. Aunque en otro vídeo digo. Se llamaba Montellano. 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 Montellano arriba. Era un monte. Pero lo pusieron llano. Pero era un palo. Era un palo. Entonces. Más arriba de Montellano. Había. El Montellano es más arriba de la yuca. Sí. Entonces. Más arriba de Montellano. Había lo que llamaba. El. El. Se llamaba. El. El Collado. El Collado. El Collado. Sí. No había luz. No había carros. No había nada. El Collado. Ahí fue donde. El Collado fue donde yo primero fui. Hago café. Ah. Y había. Había una cosa. Cemento que se yo. No sé algo. No sé. No sé. Y hacía una cosa así. Y. Cuando ponían café. Pues. Ponían café. Y lo ponían. Al. Al. Al sol. Cuando se ponía la cáscara. Este. Lo. Lo. Lo pelaban con una máquina. No quillita. Lo pelaban el café. Y el café quedaba blanquito. Como una bichuelita. Entonces. Lo echaban. Mi. 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 En total el café, cuando el café se secaba, ella tenía una cosa así, que el café ahí, el café tenía mucha, con muchas cascaditas, y eso hacía así, lo soplaba, y todo eso salía del café, salía todo esto, y ella con el café después lo metía en una hoja así, especial, y lo tostaba el café en la tofita de gas, de chiquita así de gas. El gas valía 21 centavos, el galón de gas, 21 centavos, el galón de gas, 21 centavos, medio galón valía la mitad de 21, entonces, el café bien, o le olía tanto el café, entonces hay un molino de mano, una manita así de mano, que tú picas el café ahí, Sí, lo molía el café ahí, cuando estaba muriendo, se daba todo el molón de café por toda la casa. Ah, vaya, qué bueno. Qué chale. Eso es muy lindo, yo creo, el que lo tiene, me lo tiene de reliquia. Sí. Sí, pero ya no existen ya. Yo creo que no. Y a lo oscuro siempre, a lo oscuro, y había un pan que me iba a comprar, que se llama pan sobal, que era un pan como dulce, mi tía me metía una lata para que durara, y yo me lo comía. Tía, calito, tú me metías el pan. Tía, yo tenía hambre, ¿por qué no me pediste comida? O sea, ñame, todo el día se comía ñame, malanga, guineo y panapén, esa es la comida. Carne, eso nunca se hizo allí, nunca. Pana, lo verde, eso, yo entro, malanga y, ¿cómo lo dije? Panapén, guineo y ñame, eso era todo. Y malanga, dijiste, malanga también. Eso era todos los días. Y malanga también. Sí, sí, eso era todos los días, pero yo no había yuca, después el tiempo no había yuca ahí. O sea, vianda. Sí, vianda. Vegetales, frutas. Vianda, vianda.